La vida es corta, la vida poco a poco se esfuma. La vida es la única oportunidad que se tiene para experimentar, vivir, equivocarse y aprender. La vida día a día se va despidiendo de ti, así que basta de pensar que tienes una vida ilimitada, una vida que durará para siempre. Ya basta de posponer tus sueños para un futuro incierto, basta de sufrir por el pasado, debes entender que lo que pasó, ya pasó. El dolor obligatoriamente se lo debe dejar allá. No es justo contigo, ya dolió en el pasado. No es justo contigo que aún siga lastimando tu corazón en tu presente. Pero al fin del día te das cuenta que con la única persona que puedes contar es contigo mismo. No hay nadie más en este mundo que te entienda más que tú mismo.